En este nuevo vídeo te mostraré cómo llegar desde Bogotá al pueblo de Mongui en Boyacá, que es el punto a donde debes ir para visitar el hermoso páramo de Osetá, uno de los más lindos de Colombia. Aquí te explico cómo ir en transporte público y obviamente con estrategias para que ahorres tiempo y te saltes los trancones de la capital colombiana. En el vídeo pasado ya te mostré cómo empacar la maleta para ir al páramo, así que en este continuaré con la ruta y los precios de los pasajes para que llegues por tu cuenta a Mongui si es que no cuentas con carro particular. Recuerda que subo mis viajes en tiempo real en Instagram, pero aquí cuento con más detalles y paso a paso para que te quede más fácil seguir lo que digo en el vídeo. Así que suscríbete y sígueme en Instagram para que no te pierdas nada. Entonces primero te recomiendo llegar hasta el Terminal del Norte en el sistema de transporte masivo que se llama Transmilenio, es decir, buses con carril exclusivo. Usualmente en la salida por el norte se pueden armar unos trancones terribles, así que usando Transmilenio te puedes ahorrar perfectamente unas dos horas de trancón dependiendo de donde estés. Este es el precio de la tarjeta de Transmilenio en 2022 y este es el precio del pasaje. Entonces pregunta en la taquilla de la parada más cercana a donde te estés quedando cómo llegar a la parada terminal. Si te da vergüenza preguntar o no hablas español, sí, porque este y todos mis vídeos tienen subtítulos en inglés, recuerda descargar en tu teléfono la app Moobit. Te la recomiendo mucho para andar por Bogotá porque funciona súper bien para el transporte público. Te dice qué ruta tomar y a qué horas pasa el próximo bus. Entonces una vez llegas a la parada terminal, vas a preguntar por el bus a Sogamoso. Tomas ese bus que valía esto en 2021, calcula un poquito de subida para este 2022 y aproximadamente entre 4 y 6 horas después, dependiendo del trancón, llegarás a este punto de Boyacá. En Sogamoso tendrás que tomar otro bus que te lleve hasta Monguí. Bueno, mi gente, a mí me va a recoger la agencia que hace posible este viaje y con la que pasaremos estos días en el páramo de Osetá, pero quiero contarles de todas maneras cuando ustedes vengan por su cuenta qué bus tienen que agarrar desde Sogamoso para ir hasta Monguí. Vamos a preguntar directamente ya que estamos aquí, precios y todo eso. Yo pienso en ustedes, piensen en mí, suscríbanse a este canal y activen las notificaciones. Los busetas de Monguí salen aquí, ¿no? Allá atrás. ¿Por el otro lado? Sí, allá atrás. ¿Pregunto directamente? ¿Y a qué hora salen? Yo acá, como acá, 15 minutos, 10 minutos. ¿Desde qué horas hasta qué horas? Hasta las 6 de la tarde. Ok, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!